Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del Bentley Flying Sport Hybrid que recorre Islandia con ni más ni menos que con energía renovable bueno, como sabemos la versión híbrida de este coche cubrió más de 700 kilómetros usando un combustible mucho más eficiente y además su profusión electrificada y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos los Bentley ya no están diseñados para aquellas personas que quieren consumir infinitamente los recursos naturales por placer esta nueva generación de coches híbridos de la marca automotriz británica puede brindar a los pasajeros la misma experiencia de conducción lujosa pero prescindir de los combustibles fósiles normales con el uso de un sistema de profusión electrificado que ha demostrado su elevado grado de sostenibilidad de la mano del modelo Flying Sport Hybrid bueno, se dice esto ya que el lujoso sedán inglés ha realizado un viaje bastante interesante por Islandia porque recorrió un total de 733 kilómetros utilizando solamente fuentes de energía renovable, esto fue posible gracias al uso de un biocombustible de segunda generación derivado de paja y electricidad de origen geotérmico disponible en la red eléctrica de este país que se utilizó para cargar la batería este viaje ecológico es un recordatorio de que el Bentley Flying Sport Hybrid es un verdadero coche de lujo que es relativamente amable con el medio ambiente bueno, como sabemos el combustible utilizado cumple con la misma norma EN 228 que la gasolina de bomba común y corriente pero se crea completamente a partir de residuos de biomasa por ejemplo la paja sin costo para la producción de alimentos o el ecosistema natural la combinación de este combustible y el sistema de profusión inteligente electrificado del modelo Flying Sport Hybrid significó una reducción general del 45% de sus emisiones de CO2 sobre la base de las ruedas durante el transcurso de esta aventura bueno, fue genial ver el automóvil hacer el viaje de 733 kilómetros a través del país con electricidad renovable y combustible renovable ecológico conduciendo por el campo con cascadas a la izquierda y volcanes a la derecha puede ver visualmente donde se genera la energía directamente de la naturaleza creo que esta es la solución, esta es la mejor definición de energía renovable Islandia quiere ser parte de la solución medioambiental y ayudar a otros a utilizar el conocimiento de las fuentes renovables que tenemos aquí eso es lo que dice el ministro de turismo, industria e innovación de Islandia bueno, un nombre que no lo voy a mencionar porque es muy difícil de pronunciar bueno, como sabemos Bentley recuerda que el biocombustible segunda generación totalmente renovable utilizado en este viaje fue desarrollado de la mano de Corrington quien apoya a esta firma automotriz inglesa en la investigación de combustible renovable el proceso de producción hace que la biomasa residual como por ejemplo la paja se descomponga a través de la fermentación lo que lleva a la creación de etanol la deshidratación de este compuesto químico deriva del etileno que luego se puede convertir en gasolina mediante el proceso de oligomerización encadenando moléculas cortas de hidrocarburos para producir moléculas más largas y densas en energía bueno, con el lanzamiento del Flyersport Hybrid ahora tenemos una gama híbrida en Bentley y con este desafío hemos demostrado el beneficio real de un híbrido la capacidad de tener un alcance de gran recorrido sin obstáculos de más de 725 kilómetros sin dejar de tener autonomía eléctrica o utilizable para entornos urbanos es realmente lo mejor de ambos mundos especialmente cuando el uso de biocombustibles innovadores de segunda generación significa una gran caída en las emisiones de CO2 continuaremos trabajando con dichos combustibles en los próximos meses como parte de nuestro proceso de desarrollo con el objetivo final de una solución orientada al cliente esto es lo que afirma Matías Raid quien es el jefe de ingeniería de Bentley y bueno, con esto me despido adiós, como si fuera, chao